Lidia Vos y Alberto Martín se volvieron a ver las caras ayer. Fue durante el juicio de divorcio, donde el fiscal se mostró a favor de mantener las medidas provisionales que se adoptaron hace un año y por las cuales el juez le concedía la custodia de sus dos hijos, el uso de la vivienda familiar y una pensión de 7.500 euros mensuales. El arquitecto pide también la custodia de los dos hijos que tienen en común. La fiscalía ha emitido su correspondiente informe, cuyos términos son favorables a la CRIF ya que creen que lo mejor es que las medidas provisionales que se adoptaron sigan como están. El juez decidió en ellas que la custodia recayera en la madre, la que tiene derecho al uso de la vivienda familiar y a la que el padre de sus dos mellizos debe pagar una pensión alimenticia de 7.500 euros mensuales.